bienvenidos a este vídeo sobre fotografía en abril este mes tendremos algunos eventos astronómicos que nos resultarán interesantes los campos y bosques se llenan de vida y la fotografía macro es una opción a considerar en primer lugar en la noche del 6 de abril tendremos una super luna rosa que es una luna llena que aparece más grande y brillante de lo normal esta curiosa denominación proviene de las tribus de nativos norteamericanos que apodaban así a la luna llena de abril por llegar primavera momento en el que brotan las flores que dejan ver algunos tonos rosáceos